Atención, ¿quién diga que no suba a sus redes frases con dedicatoria? ¡Miente! Todos lo hacemos. Yo les traigo una buenísima. Saquen celular para darle el pantallazo. Esa es para una situación especial. Dice así. Si terminaste con alguien que no vale la pena, ahí les va. Odiarte. ¿Odiarte? Odiarte es un sentimiento y yo por ti no siento nada. ¡Sóquete! Ya no sé qué es más feo que te diga. ¿Sienden o no? Odiarte, ¿por qué? No sientes nada y tú no lo pones como en directa, directa, ya sabes. Ay, es que me inspiró. ¿Cuántas mensajes en las redes, mi Vale? En las redes. Yo. Chicos, aquí les va mi frase del día. Esta va con dedicatoria para estas chavas que están al pendiente de nuestras redes, ya saben. A veces pasa con la novia de nuestro ex o la típica chava que nos envidia. Preparen celular para el pantallazo y esto dice así. Tan divina ella pendiente de mi vida. Tranquila, cuando quieras te la presto. ¡Sóquete! ¡Nombres! 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 O sea, es como dedicada a las stalkers. Pues fíjense yo, pues sí. A las que se ponen a ver tus fotos. Oye, ¿saben quién quiso ser amiga mía en una fiesta el sábado? ¿Quién? Sí, ahí platicando. Sí, platicando de lo feliz que era con mi exnovio. Entonces no querías ser tu amiga. No querías ser tu amiga, Manny. No, claro, pero yo digo, cuando te dicen eso, eso significa que está bien insegura la chava. Te lo tiene que decir para que tú lo sepas. ¿De cuál ex? Oye, pero dime, es la verdad, te diste el zúquiti. ¿A de esa? De el zúquiti. Ay, le dije un par de cosas, un par de zúquitis así, que le dije, ay, cuando habló de la familia, le dije, ay, sí, la familia todavía me habla. Ayer cumplió su hermana, ¿sabías? Sí, hablamos. ¿Qué buena declaración? Nadie la mandó. Nadie la mandó. Estamos al aire. Pues ni hable español. Puedo decir lo que quieras. Póngale otra vez. Turn number one. Pero ¿sabes qué? Se lo ganó a Pultito por estar perdiendo esas cosas porque no fue buena onda. ¿Yo qué? Y me dijo muchas cosas más. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale, por Dios! ¡Vale! ¿Qué está pasando? Vamos a seguir hablando de esto. No, es que yo quiero el video favorito, pero esto me gusta más. No me hacemos el corte. ¿Cómo se llama? Me contó una historia así. Me dijo, no, porque cuando la vi, nos encontramos en Acapulco hace un tiempo. Y me dice, ¿tú le escribiste, verdad? Y le dije, sí, no, es que él estaba muy mal porque su papá había muerto. Y yo le digo, ah, sí, yo fui al funeral. Y ella no había ido y no sabía. Y eso así como. ¿Qué está pasando? Oye, pero yo le puso cara de Abel. Sí. O sea, era como que hablaba así, you know. Yeah, because he was a sick. Porque no se va a hablar tampoco mucho inglés. No hablo inglés, pero como con el acento bien marcado así. ¿Dónde es? Sueca, creo, por allá así. Bueno. Lejos, lejos. Ese es un turn down for what para ti. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Yo prefiero ser caribeña y tener sabor y curvas. Sí. Ella no tiene curvas. Vanessa. Oye, el sabor latino no tiene igual. ¿Cuánto tiempo hablaron más o menos? No, como 40 minutos. Es que estaba yo. ¿Cuánto? Muchísimo. Yo tenía a Luca. Lo llevé al cuarto y ella decidió entrar a su perrita también porque se hicieron muy amigos Luca y Moca. O sea, las dos traían su perrito. Perrito. En la fiesta. No, pero además el perro de ellos se robó la comida de tu perro. Muy bonita, muy bonita. Oye, y la comida de Luca. Y yo dije, señorita, traiga la comida para su perrito. Oye, y el suso ha dicho en cuestión. Ah, no, bueno, sudando porque, o sea, entró en uno al cuarto así y fue así de, cerró la puerta. ¿Eh? Yo ya había escuchado esta conversación. Entonces, la verdad, aquí tengo que hacer una censura porque ya del sexo, ¿para qué hablamos? La verdad. Es que él me comió. No, 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 no. No, no, no. Ella me comentó. Yo dije, yo no quiero saber eso. Te contó cosas que ya sabes. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Y yo así de, neta, pero niña, ¿qué te, o sea? Y yo poniendo siempre mi cara y dice, no hay nada peor que verla, es que es bonita y súper buena onda. Y yo. Ay, Vanessa. Pues ese fue el sujiti mayor, ¿eh? Sí. Frácticamente. Y le dije, pues que sea muy feliz. Así cerró la conversación. ¿Por qué le digo? Pues sí, tienes toda la razón. Yo pensé que hubiese emparentado con Luque y Moca. No, no, no. Esto es como Romeo y Julieta. ¿Son la misma raza? No, no, no son. Ella ya tiene el mismo tiempo, tres meses, pero ella es más grande. Te faltaría cerrar porque hasta en los perros hay razas. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Aquí les va mi frase. En esta ocasión es para mandarle mensaje a una persona que quiere molestarnos de esos que son maldurosas. ¿Qué nombre es? Ya saben el nombre. Te repagan el pantallazo y dicen eso. Oye, decía... Para molestarme necesitas hacer un curso y la mente informarte que ese curso lo doy yo. ¡Súquete! Ayer viste cátedra, mi Vanessa. Ayer viste diplomado, maestría. ¡Cátedra! Exacto. Es la materia como hilo de media. ¡Súquete! Después daré consejos, chavos. ¡Sí, bien, vano! ¡Saludos! Con todos. No le saludo. No tiene que ser bonita persona, amor, amor. Aquí les va mi frase. Esta se puede usar cuando terminas con alguien o rompes relación con alguien y de plano ya no quieres nada y deseas informarle que tú estás primero. Y él ya pasó mejor vida. Y dice así. El arte de ignorarte se llama superarte. ¡Azúquense! ¡Azúquite! ¡Azúquite! Está bien. O sea que ya cuando los ignoran hay que preocuparnos. Ese es el peor. El peor castigo es ignorar. Ignora. Cuando alguien te ignora ya, sí. Sí, vale. Ya escucharon, chicos. Aquí les va mi frase. Esta es para aquellas que se quedan con lo que dejas, pero siguen creyendo que te importa. Y dice así. Eso ya fue mío. Viene del griego. Son mis obras. Te los regalo. ¡Azúquite! 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 Es la más dura, ¿eh? La más complicada. ¡Azúquite! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Andas regalando cosas. ¡Ya ando regalando! Ya me regalando. Dejen de aclarar con falta de su ortografía en otro idioma. ¡Ya, ya, ya! Estaba en el griego.